¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente dicen que ellos son los representantes de las minorías cuando es completamente falso Apenas hay una persona que piensa distinto a ellos, apenas hay una persona que no sigue su ideología política Y es tremendo lo que hacen Les pongo un ejemplo ¿No se supone que estos progres y estos aliades están a favor de la mujer? ¿Por qué constantemente atacan y denigran a Alinada? ¿Alinada es una mujer? ¿No acaso eso es algo machista? ¿Eso acaso no es algo bastante hipócrita? ¿Que hayan progres, aliades, personas del colectivo hablando de alguien como Alinada? Interesante, ¿no? Simple y sencillamente le atacan porque no tiene su ideología política Exactamente lo mismo pasa con personajes como por ejemplo Infoblogger Que es un youtuber que tiene preferencias sexuales distintos Él es hombre obviamente y le atraen los hombres Y bueno, resulta que constantemente lo atacan Resulta que constantemente lo odian Y las personas que más lo atacan precisamente son las del colectivo LGBT A pesar de él ser una persona con preferencias diferentes ¿Y saben por qué lo atacan? Por tener una ideología distinta a la de ellos Increíble Pero cierto, entonces Evidentemente todos estos colectivos Todos estos organismos Son sumamente hipócritas Y no benefician en lo absoluto A ver, no son la voz de nadie Ellos dicen representar No representan absolutamente a nadie Así de simple Solamente se representan a sí mismos Y a sus particulares intereses Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sigue comentando Esta mujer basada Atentos Uy, 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 uy O sea, básicamente dice que el feminismo No agrega absolutamente nada a sus vidas Y mucho menos claramente a las vidas de las mujeres De barrios populares De barrios pobres De barrios marginales Como en este caso son las favelas de Brasil Y esto es algo que ya se ha mencionado más de una ocasión Y es que si lo piensan la gran mayoría de estos progres De estos aliades En realidad son personas privilegiadas Imagínate los pocos problemas que debes tener Como para que te inventes problemas Ellos constantemente hablan de que Oh, los fachos y sus enemigos imaginarios Cuando son ellos los primeros en inventarse enemigos Que se inventan un patriarcado Heteropresor Y bla, bla, bla Un sinfín de tonterías Entonces Imagínense los pocos problemas Que una persona debe tener en la vida Como para pensar Y tener este tipo de ideologías Yo creo que realmente Los progres y las feministas Que constantemente nos hablan de los privilegios Objetivamente hablando Son las personas más privilegiadas de este mundo Así de simple Pero bueno Entonces Básicamente lo que dice esta mujer Es que la gran mayoría de estas feministas No representan a los barrios populares Y la gran mayoría de estas feministas Muchas de ellas Que están en la clase política Piénsenlo nada más Muchas de ellas tienen bastante dinero A ver Yo conozco a feministas Líderes feministas Que básicamente se van Van casi de comunistas De marxistas Dicen Viva la revolución cubana Y todo ese tipo de cosas Y son feministas Ojo Que de pronto ve sus fotos en Nueva York Que de pronto Una agarró Recuerdo muy bien Y se fue de intercambio a Suiza Suiza Una feminista comunista Yendo a Suiza de intercambio Interesante ¿no? Muy 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 interesante Y ojo Se fue de intercambio No por sus calificaciones No por su promedio Fue de intercambio La que yo les estoy comentando Porque se lo obsejeron sus papás Entonces claramente También estamos hablando De una feminista Una líder feminista Que en realidad Siempre lo ha tenido todo Y esto es lo que ocurre chicos Con la gran mayoría de feministas Que muchas de ellas Sobre todo las líderes Siempre han tenido dinero Y objetivamente hablando La gran mayoría de estas líderes Feministas Como es el caso de Irene Montero En España O de Ofelia Fernández En Argentina Simplemente defienden Todo este tipo de ideologías Para buscar la forma De mantener cierto estilo de vida Para buscar la forma Y la manera De mantenerse Arriba en el poder Así de simple Para tener Un puesto político Un cargo público Que evidentemente Les dejará Una muy buena Remuneración económica Entonces chicos Esta es la realidad Entonces vamos a seguir Leer viendo este video Uy 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 Oigan que brutal O sea Esta mujer Básicamente le pregunta A la reportera ¿Usted es feminista reportera? Y la feminista le responde Sí Y luego agarre Y le dice ¿Qué es lo que ustedes hacen Feministas Por todas las mujeres De verdad? Por las mujeres Que no viven En una burbuja A ver Recordemos que la gran mayoría De feministas Simplemente hacen reglas Total y completamente absurdas Que no han servido para nada Objetivamente hablando De que han servido Las reglas feministas En España En México En Argentina En que ha mejorado Esto a nuestra sociedad En nada No ha mejorado En nada Nuestra sociedad Incluso está cada día Más dividida Los hombres y las mujeres Cada vez estamos más separados Imagínense nada más Lo único que hacen Todos estos progresistas Feministas Es apelar al resentimiento social Es la cruda realidad Entonces chicos Y por si fuera poco Si ustedes dijeran A ver Redujeron los crímenes Redujeron No, no, no La tasa de criminalidad La tasa de mujeres Que pierden la vida No se reduce Sino que aumenta Entonces Esto significa Que no sirve Para absolutamente Nada Pero bueno Seguimos Las que viven En la periferia Levantan Cuatro horas De la mañana Pueden ser Estupradas Y no hacen Nada Uy, uy, uy Y le dice Para nosotras Las mujeres reales De barrios populares Que tienen hijos Que nos tenemos Que despertar A las cuatro De la mañana A buscar el tren Para ir a trabajar Y con el riesgo De realmente Sufrir una Violinización O de ser atacadas O de ser asaltadas Para nosotras El feminismo No hace nada Por eso les decía Que esta mujer Está hiper basada O por cierto Este video Lo compartió Alinada Y agradecimientos Todos los créditos Del mundo Alinada Por esto Muchísimas gracias Y si chicos O sea se los digo Esta mujer realmente Se puso Super mega Re contra archivasada Por eso yo mismo Les decía Que esto fue una Papeada termonuclear Y lo peor de todo Es que apenas Está comenzando Lo peor de todo Es que todavía Va a seguir hablando Atentos chicos Porque se los digo Esto es simplemente Épico Uy lo importante A ver Esta feminista Luego habla de los derechos Y aquí siempre yo voy Con el tema de los derechos Y las feministas Que dicen que debemos Tener los mismos derechos ¿Cuáles derechos Tengo yo Que no tengas tú Feminista ¿Cuáles derechos Tiene Astro Que no tengas tú Feminista Tenemos derecho Absolutamente Todo Y no A ver Diría lo mismo Pero no En realidad La ley Hasta cierto punto Favorece a las mujeres Favorece a las feministas En ciertas cosas Y eso es realmente grave Entonces imagínense Cosas como El solo sí Es sí Absurdeces De ese estilo Que hay en España Favorecen a la mujer También recordemos Que por ejemplo Si tú te divorcias Es más probable Que la mujer Te quite todo Es más probable Que la mujer Se quede con la custodia De los hijos Entonces la ley Siempre beneficia Y favorece A la mujer Es realmente increíble Y ellas Siempre que nos hablan De igualdad 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 ¿Qué igualdad? Ustedes no quieren igualdad Ustedes lo único que quieren Es superioridad Así de simple Y ojo Y les repito En realidad Lo peor de todo Es que el feminismo No ha ayudado en nada A las mujeres Que realmente lo necesitan Ese es el verdadero problema Pero bueno O sea Básicamente esta mujer Le dice Ustedes siempre han tenido El derecho a trabajar La necesidad Una cosa es el derecho Y otra cosa es La necesidad de trabajar La tenemos las mujeres Del barrio Las mujeres De la clase popular Las mujeres Que quizás Tienen un marido De escasos recursos Y entre los dos Deben trabajar Eso ha sido de siempre Que hay mujeres Que se han visto Obligadas a trabajar Porque hay unas Que quizás Tienen maridos De una mejor condición Económica Y cuando algo se ocurre Cuando algo así pasa Pues tú puedes agarrar Y decir Bueno Pues la mujer Puede optar Por trabajar O por mejor Quedarse en casa O sea La mujer puede decidir Pero hay otras Que no pueden hacerlo Y esas son las mujeres De los barrios populares Ellas no pueden elegir Ellas deben salir A trabajar Sí O sí O trabajas O te mueres De hambre No hay otra opción Y básicamente se lo dice O sea Por ejemplo Solamente podría llegar Quizás a servir Para aquellas mujeres Mujeres privilegiadas Que tienen a su marido Que trabaja Y gana un muy buen sueldo Ellas quizás Con el feminismo Ahora pueden agarrar Y decir Bueno Podría yo trabajar Y trabajar en oficina Porque hay una cosa Que las feministas Siempre omiten Cuando hablan De que antes No se podía trabajar Siempre omiten convenientemente El tipo de trabajo Que hay en la actualidad Y el tipo de trabajo Que había en el pasado Siempre omiten convenientemente Que en la actualidad La inmensa mayoría De mujeres Que están en el mercado laboral Trabajando Lo hacen A través de la oficina Son oficinistas La gran mayoría de mujeres Entonces Es bastante interesante ¿No? Como pues hoy Estás en oficina Pero antes Ese tipo de trabajo No existía Antes era quizás La fábrica O antes Incluso eran Trabajos tan pesados Tan fuertes Tan bruscos Que eran Incluso las posibilidades De perder la vida En el trabajo Eran altísimas Y por eso Es que casi No se contrataban Mujeres Para realizar Dichas labores Porque eran Trabajos de muy Alto riesgo Así de simple Y sencillo Pero eso es algo Que el feminismo Convenientemente Siempre omite Porque buscan Prácticamente Cambiar el relato ¿No? Cambiar la realidad Cambiar la historia De la humanidad Y empieza a decir Pues bueno Básicamente El feminismo Quizás podría ser necesario Cuando una mamá Tiene a su hijo enfermo En el hospital Y necesita ayuda Vamos a ver Que es lo que nos comenta Aquí Interesante Porque la criança ¿Dónde están ¿Dónde están las feministas? Pues obviamente No se van a aparecer Esta mujer básicamente Pues dice ¿Dónde están las mujeres? Cuando en el hospital Está el niño enfermo Las feministas más bien Y necesitamos apoyo No aparecen ¿Quiénes se aparecen? Irónicamente Las conservadoras Las católicas Y todo ese tipo De personas ¿No? Bastante interesante ¿No? Ellas se aparecen Para ayudar Pero las feministas Nunca están Así son las feministas ¿No? No hay un grupo De feministas Que están No grupo Do WhatsApp Y dicen ¿Tiene una mamá En el hospital Con una crianza En la UTI Vamos hacer un plantón Para ella Eso no existe En el movimiento feminista Pero existe Entre las mujeres En la periferia Hay una mochita Que fue estuprada Vamos a dar apoyo Para ella Eso no existe En el feminismo ¿Sabe? Ellas fican Muy queriendo Mudar las leyes Pero ahí No chón De la fábrica En el fundón De la periferia A voces No llego O sea Básicamente Esta mujer Empieza a decir Que entre las mujeres De barrios populares Ellas se ayudan A las otras mujeres Ellas se ayudan A las personas Que lo necesitan Pero que el feminismo Simple y sencillamente Es pura careta Y pura hipocresía Y saben una cosa No puedo estar Más de acuerdo Con ella Bueno sí caballeros Espero que hayan disfrutado Y gozado de este diasto Ya se terminó Finalmente ¿Qué opinan De esta mujer Que literalmente Yo creo que la reportera Bajo ninguna circunstancia Se imaginó Que en esta entrevista Fue a recibir Una tremenda Papeada termonuclear Por una mujer De barrio popular Por una mujer De verdad Por una mujer Que trabaja Y se esfuerza De verdad Por una mujer Que quiere salir adelante Por y para Sus hijos Y también Para ella misma Esto es una mujer De verdad No las feministas Con sus tonterías Y ridiculeces Pero bueno chicos A mí saben por favor ¿Qué opinan? Brutal video Brutal papeada Simplemente épico Y legendario Damas y caballeros Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima